La Agencia Espacial Europea ha lanzado este lunes con éxito la misión espacial ERA que forma parte de la estrategia de defensa planetaria frente a colisiones asteroidales y representa una continuación de la prueba realizada por la NASA en septiembre de 2022, cuando la misión impactó a dimorfos para modificar su órbita. La misión ESAERA ha despegado a bordo de un Falcon 9 de SpaceX desde la estación espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el 7 de octubre a las 10.52 hora local. Ha anunciado la Agencia Espacial en una publicación en la red social X. Dimorfos fue el primer objeto del sistema solar cuya órbita fue modificada por la actividad humana. Ahora, como detalla la Agencia Espacial Europea, ERA realizará un estudio detallado tras el impacto. Los profesionales han agregado que la misión permitirá conocer exactamente los efectos de la colisión, lo que implica una mejor información sobre cómo preparar en el futuro la desviación de cualquier asteroide que pudiera impactar en la Tierra.